Hola, sean bienvenidos a este nuevo video en el cual restaremos este nuevo video que vemos aquí en pantalla en un video anterior. Revisamos un análisis de ecocrop para identificar zonas agroclimáticamente buenas para el cultivo de café en Nicaragua. En este caso lo que vamos a hacer es básicamente este mismo ejercicio pero con datos de cambio climático para el periodo 2020-2040 donde queremos identificar a futuro o bueno en estas dos décadas en cuáles lugares se podrá cultivar café en Nicaragua haciendo uso de este modelo de ecocrop que fue desarrollado por la FAO y luego fue ajustado por Julián Ramírez Villegas. Sea bienvenido a este video, recuerda que los códigos y los datos estarán disponibles en la descripción de este video para que puedas replicar este ejercicio sin más que en aire, si quieres aprender conmigo, acompáñame. Bien, como siempre comenzamos cargando las librerías, limpiamos el espacio de trabajo, vamos a utilizar el font de FiraSands, lo descargamos desde Google con esta función font-ads-google, descargamos el límite político-administrativo de Nicaragua, descargamos las variables de precipitación, temperatura máxima y temperatura mínima, hacemos uso de la función semi-sys-tile para bajar los datos para el tail donde está Nicaragua, para esta longitud y esta latitud, luego lo que realizamos es bajamos el modelo ACCM2, recuerde que hay muchos modelos los cuales se pueden bajar, solamente que en este ejercicio para efectos prácticos vamos a hacer uso del modelo ACCM2, pero aquí les muestro, podemos bajar todos estos modelos que vemos aquí en pantalla, listo, para que lo tengan presente, luego entonces portamos para el área de estudio, para Nicaragua, solamente queremos Nicaragua, y luego lo que hacemos entonces es básicamente escribimos esos datos como un archivo ASCII, digamosle overwrite igual a true, overwrite igual a true, para que lo sobreescriba, porque yo cuando realice el código, pues hice el tutorial, pues lo corrí, lo corrámoslo para los 12 meses, lo escribimos aquí en esta dirección, un directorio que yo he creado previamente, si quieres crear este directorio, pues escribes dir create de out, listo, para que lo crees con la función dir create de la librería fs, agregamos esta parte de la promedio, aquí igual hacemos el overwrite igual a true, y ahora entonces lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar el código anterior que hicimos para ECOCROP, aquí lo leemos en pantalla, recuerda que en este primer tutorial que te dejaré en la descripción de este video, le explico más a fondo este modelo, y nos basamos en un artículo científico de Julián Ramírez Villegas, en el cual hace un ejercicio para creo que es para SOYA, con ECOCROP para que lo tengas presente, listo, y lo puedas citar en el caso que tú quieras desarrollar este código o este ejercicio, o mejor dicho, o esta temática, dentro de tu trabajo de grado académico, tesis de pregrado, maestría, doctorado, aquí leemos los parámetros agroclimáticos del cultivo, recuerda que estos parámetros pueden variar según sea el cultivo y también puede variar según sea la zona de estudio, quizás un experto diga que la temperatura mínima óptima es tal valor y no es el que vemos aquí en pantalla, entonces eso está sujeto a cambios, dice que tenemos los meses de growing days, los meses de crecimiento del cultivo, los días julianos, la temperatura de muerte, la temperatura mínima, la temperatura mínima óptima, máxima óptima, la máxima, la lluvia mínima, la lluvia mínima óptima, la lluvia máxima, y la lluvia máxima permitida para este cultivo del café, el espacio de trabajo es aquí, el directorio de salida es aquí, pongámosle aquí, guión bajo B2, para que lo veamos en pantalla, guardamos, ejecutamos el café pues, leemos el dato, y ahora corremos el código, un momentito porque me hizo, aquí me dice que el mes no existe, corramos este TMEAN, ACCM2, ah no, aquí es que es, esto es, aquí no es, aquí es que es B2, listo, DIR CREAT CROP DIR, aquí esto sí es, este es el directorio donde está el clima, este es el directorio donde va a guardar los resultados, corremos allí, está procesándose, ACCM2, yo le coloque aquí en bajo B2, esperamos a que termine, el video que les menciono está acá, el video que les menciono sobre ECOCROP, línea base, está acá, lo subí hace un par de meses, este es el código que ya tiene casi mil visitas, entonces hacemos el análisis pero para los datos de línea base, ahora es para datos futuros de cambio climático, según el sexto informe de cambio climático, haciendo uso del SSP585, que es el modelo con mayor impacto, con mayores cambios, con mayor gases de efecto invernadero, para el modelo de circulación generalizado del ACCM2, y para el periodo de 2020-2040, todo eso lo vemos aquí en los parámetros, cuando bajamos los datos modelo, SSP, tiempo y la variable, ahí ya le dimos el resultado, PLOT RCTR, ese es el resultado que vemos donde se puede cultivar, la zona hace en verde según este análisis, y acá entonces vamos nosotros a exportarlo, a exportarlo como tabla, tenemos los shapefiles y hacemos el mapa, hacemos el mapita y lo guardamos, recuerda que tengo muchos videos donde explico cómo hacer mapas, para que por si de pronto quieres adentrarte en entender bien este código, pues hay más videos en el canal, les explico cómo hacer un mapa de manera más detallada, y acá entonces vamos a Files, PNG, Map Eco Chrome Nicaragua Café, y perfecto, tenemos aquí entonces nuestro mapa de idónea para el cultivo de café, y podemos entonces nosotros acá también revisar el de línea base, ese es el mapa de línea base, y ese es el mapa futuro, entonces vemos unos cambios, acá toda esta parte era más o menos idónea, zonas en verde, acá ya hacia el futuro, esas áreas idóneas para el cultivo de café, se reducen un poco más al centro de Nicaragua, para que lo tengan presente, eso es un análisis muy interesante que se puede realizar con este modelo, y podemos más adelante quizás hacer una diferencia, donde restemos la idónea futura menos la presente, para ver las áreas de cambio, bien, espero que te haya gustado este video, recuerda por favor compartirlo con tus amigos y colegas, a quienes crean que este video les pueda servir, me ayudarás un montón, compartiendo, dale me gusta, comenta si tienes alguna pregunta o inquietud sobre este video, recuerda que me puedes contratar mediante Whatsapp, Facebook, un correo electrónico para poder, una asesoría personalizada, si tienes alguna pregunta, o te puedo ayudar con tu tesis de pregrado, maestría o doctorado, no me cansaré de decirlo, sin más que añadir, nos vemos en un siguiente video con mucho más de R y sistemas de formación gráfico, chao, chao.